La Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos dieron el banderazo de inicio a la distribución de libros de texto para el ciclo escolar 2018-2019. A fin de contar con materiales que contribuyan al nuevo modelo educativo, se distribuirán cerca de 200 millones de libros de texto y materiales educativos en territorio nacional, de los cuales 24.4 millones serán para el Estado de México. Para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.